Supongamos que un mono, un mico, inmortal ha sido adiestrado para escribir a máquina. Como no es inteligente, la mayor parte del tiempo, tocando las teclas, saldrán cosas sin ningún sentido. Sin embargo, según el cálculo de probabilidades, después de un periodo de tiempo suficientemente largo, digamos de miles, de millones, de millones de años, el mono acabará por escribir, por puro azar, una novela. Digamos, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero hay dos graves dificultades. En primer lugar, la bajísima frecuencia de aciertos por cada éxito o palabra inteligible habría una multitud innumerable de fracasos o palabras ininteligibles. En segundo lugar, el larguísimo tiempo requerido, sólo para escribir el primer verbo, necesitaría de años. Y para la primera frase del Quijote, nuestro buen amigo el mono, necesitaría quizás de siglos y siglos de intentos fallidos. Y para escribir toda la obra, necesitaría un tiempo inconcebiblemente prolongado, una eternidad o varias, para decirlo de alguna forma. Una evolución biológica, guiada sólo por el azar, se parece mucho a la tarea de ese monoliterato. Cada mutación genética aleatoria se asimeja a la escritura de una letra elegida al azar. La transformación de una especie viable en otra especie viable, que aún no se ha descubierto, se asemeja a la escritura completa de una formidable obra literaria. El Quijote es nada. Implicaría una sucesión enorme de mutaciones y un lapso de tiempo suficientemente largo entre cada par de mutaciones, para permitir el funcionamiento del mecanismo de selección natural. Además, debería haber alguien escogiendo lo que sirve y lo que no sirve. Ahora bien, si la evolución biológica funcionara de ese modo, debería producir una inmensa cantidad de basura biológica. Con ese término nos estamos refiriendo a plantas o animales, no a personas. Equivalente a la basura literaria que produciría el mono. Por cada ser vivo normal, debería haber tirillones de monstruos. ADN es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos, y es responsable de su transmisión hereditaria. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o con un código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esa información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esa información. Es algo muy complejo. La vida es una palabra, unas instrucciones que tienen dos características, una complejidad irreductible y una complejidad especificada. Las características del universo y de los seres vivos se explicarían mejor por una causa inteligente, no por un proceso casual, como el que pretende la selección natural. Complejidad irreductible es un sistema único que se compone de varias partes interactivas, bien emparejadas, que contribuyen a una función básica, en el que la eliminación de cualquiera de las partes hace que el sistema deje de funcionar. Así, la casualidad evolutiva es absurda en sí. La complejidad especificada afirma que los mensajes transmitidos por el ADN en la célula están especificados por una inteligencia o agente inteligente. Cuando algo exhibe una complejidad especificada, es decir, es complejo y específico simultáneamente, se puede inferir que fue producido por una causa inteligente, es decir, que fue diseñado. Hay una causa superior. Abro comillas. Las leyes físicas revelan que la perfección mecánica del funcionamiento del universo es similar a un reloj, en el que el relojero es Dios.